Por un objetivo, lograr que Chimborazo cuente con una casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia. El día de hoy, estamos viviendo en carne propia lo que Humberto Maturano, biólogo chileno, había planteado hace años. Aquello que mantiene a las sociedades unidas y que permite su crecimiento y desarrollo, es la colaboración. Muchos han sido los pasos, entre ellos, trabajar en la mesa técnica junto al municipio, sensibilizar a la población acerca de su corresponsabilidad y capacidad de acción, con la finalidad de parar la naturalización de la violencia. Las compañeras de los colectivos, semana a semana, en mesas de trabajo, hemos ido consolidando de manera firme y con bases fuertes, lo que será un proyecto en beneficio de la sociedad entera. Como parte de la organización Narrativa Ecuador y el colectivo Caminando Seguras, he logrado palpar el trabajo de trece colectivos a través de un principio que guía nuestra práctica psicológica, el amor incondicional y antropológico. Este amor que nos habla acerca de reconocer la existencia del otro, escuchando sus ideas y acogiendo. La valoración, la valoración incondicional también de los seres humanos, al verlos como seres con infinitas cualidades. Y el cariño, estas expresiones de interés genuino que han puesto y evidencia a nuestra humanidad. Y por ello, gracias a cada uno de ustedes, a las autoridades, por reconocer nuestra existencia y escuchar a los colectivos. A ustedes, compañeras de estos trece colectivos, por valorar a cada uno de sus integrantes y ser una fuente de apoyo para quienes se sienten desprotegidas. Y a Fundación Esquel, por invitarnos a ser parte de una red que reconstruye con conciencia. Este día, empeñadas en hacer las cosas tan bien para que trasciendan a través de los años, e inclusive nuestra experiencia y nuestra existencia trasciende en el mundo, presentamos el proyecto Participación e Incidencia de las Mujeres en la Política Pública para la Erradicación de la Violencia de Género en la Ciudad de Uruguay.